Y solo 5 grupos en la historia del K-Pop que han renovado sus contratos sin perder ningún miembro y aún tienen su alineación original. La industria del K-Pop es bastante estándar que un grupo piensa en lo que piensan que es su contrato, que la empresa haga que los miembros se comprometan a una carrera de 7 años con su sello. Si bien el tiempo varía y han habido muchos casos que los miembros se van antes de que finalice su contrato, esta es una de las situaciones más comunes cuando un grupo debuta. Cuando se acerca la finalización del contrato de un grupo, los fanáticos del artista pueden preocuparse comprensiblemente sobre si todos los miembros renovarán o no su contrato. Y ahora mira las estadísticas sobre los grupos de K-Pop que debutaron entre 1996 y ahora y alrededor de 350 en total han renovado sus contratos sin perder ningún miembro. Es comprensible porque este es un momento estresante para los fanáticos. De estos cientos de grupos con tres o más miembros, solo cinco de ellos han renovado sus contratos en algún momento sin perder un solo miembro durante el proceso de la renovación y aún han conservado su alineación original. Esto no incluye grupos como GOT7 que todavía están juntos a pesar de dejar su empresa o grupos que dicen que todavía están juntos a pesar de que uno o más miembros dejen la empresa. Como Mamamoo, tampoco se incluyen los grupos que perdieron miembros antes o después de su primera renovación de contrato, como Jay Park dejando a 2PM de antemano, Ocean Gris dejando a Big Bang y Jessica dejando Girl Generation después. Quizá los más conocidos en la actualidad en la reciente renovación es Seventeen con Place Entertainment este mes, lo cual es particularmente impresionante considerando que tienen 13 miembros. Curiosamente uno de los grupos que renovaron su contrato con todos sus miembros en comparación de su agencia con Newest, cuyos cinco miembros decidieron quedarse con la compañía en enero del 2019. También en la historia reciente fue la renovación del contrato de SF Night con FNC Entertainment, con nueve miembros del grupo que decidieron quedarse en la compañía en marzo a principios de este año. Por supuesto, los siete miembros de BTS tomaron la decisión de continuar con Beat Hit Labels cuando renovaron su contrato en 2018, que en realidad fue antes de la fecha de finalización de su contrato original, que había sido el año pasado. Finalmente, SHINee también merece ser mencionado en la lista. Si bien Jonghyun ya no está con nosotros desde el 2017, son el único grupo en la historia del K-Pop que renovó con su sello dos veces, una en 2014 y nuevamente en 2018. Y todavía tienen a todos los miembros y con lo cerca que están los miembros y cuánto significa su música para ellos, hay pocas dudas de que Jonghyun también habría continuado con ellos en SM Entertainment y siempre será un miembro eterno. Hay muchos contratos de grupos de K-Pop de tercera generación que expiran el próximo año o dos. Red Velvet y Loveless tomarán su decisión a finales de este año y Twilight lo hará en 2022. Los sonáticos no pueden esperar que así sea, añadiendo a esta lista demasiado corta.